Un año más nos reunimos todos aquí para dar comienzo a las jornadas de confraternización de cofradías. Las vigésimos estas, nada más y nada menos. Hoy celebramos el hermanamiento de las nueve cofradías, porque gracias a la unión de todas ellas, la Semana Santa Calandina es un referente a nivel nacional e internacional. Yo creo que todos somos conscientes de que nuestra Semana Santa, a lo largo de los años y por el trabajo de mucha gente, es hoy una de las más conocidas a nivel nacional, internacional y también desde un punto de vista mediático. Pues sí, la valoración positiva, como dices, multitudinario, siempre es así. Este domingo de Ramos en Calanda es muy querido y la gente participa masivamente. Sí, he lanzado un mensaje porque Calanda nos hemos distinguido durante muchos años por la potencia de nuestros bombos y por la cantidad de bombos. Hoy sigue habiéndolos, pero desde la Junta Coordinadora vemos que es un elemento que se está utilizando en menor medida y queremos hacer un refuerzo, queremos hacer un llamamiento para no perder esa tradición tan importante en el sonido de nuestros tambores. Estoy absolutamente convencido que los calandinos y las calandinas lo que menos queremos es perder la esencia de nuestra Semana Santa. La verdad es que sí, la verdad es que está coincidiendo ahora en una etapa concreta, que se pusieron en marcha muchas cofradías y algunas iniciativas como la de los romanos y es verdad que el año pasado cumplimos el 50 aniversario del bombo, este de la Guardia Romana, que es la primera vez que los quintos se hicieron cargo de la Guardia Romana y estamos cumpliendo un año tras otro algún 50 aniversario. Eso es muy importante porque quiere decir que ya son muchos los años que venimos haciendo las mismas cosas y mejorándolas además. Para el encuentro, este y el próximo año van a ser intensos y emotivos. 2024 por ser la cofradía encargada de representar a cada año y 2025 porque será nuestro 50 aniversario. Llegué aquí con mi madre y mi hermana Esther el 28 de diciembre de 1965, día de los santos inocentes. Pues ha sido, como has visto, muy emocionante. He querido plasmar toda mi vida desde que llegué hasta ahora porque yo, a diferencia de los calandinos, no nací aquí. Yo todo esto lo tuve que descubrir por mí solo. Me ayudaron mucha gente. Ya has visto que he hablado de gente que me enseñó, me han hablado de la Semana Santa. Y lo que he querido ha sido transmitir a la gente que esto que tienen vale mucho porque a lo mejor ellos le dan mucha importancia, pero no a lo mejor la que realmente se merece porque como han nacido y lo han visto, pero yo es que no nací aquí, no lo vi. Entonces me lo encontré. Y cuando tú me preguntaste aquel día sobre mi primera Semana Santa, me habían dicho aquí se toca el tambor. Y yo pensé, pues bueno, yo que sé quién saldrá a tocar el tambor. Cuando salí a la calle, en el trayecto de mi casa hasta la plaza, vi de todas las calles que salían tambores, bombos, vi toda aquella gente con sus túnicas. Fue impresionante. Aquello es lo que me ganó para siempre. Yo creo que hay mucha gente que necesita o quería que se haya ayudado a hacer este pedido. La REN, el Cuenca y el Piquí, que fueron mis maestros como profesor. La Semana Santa es especial simplemente por ser Semana Santa. No espero nada más que poder hacer lo mejor posible mi trabajo, si se puede llamar trabajo, a gozar, y darle el máximo esplendor a mi pueblo. En el momento que se quiere lo que estás haciendo, no hace falta esforzarse, sale solo. Como de costumbre, el estandarte de la cofradía del Santísimo, arropado por tamborileros procedentes de todas las cofradías, abre la participación de los redobles interpretando la marcha palillera. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 con nuestros más jóvenes el excelente futuro que no sólo tienen nuestras arraigadas tradiciones sino también nuestro municipio bueno la verdad es que año tras año yo creo que nos superamos porque cada año pues hay más gente que quiere venir más participación las cofradías con más gente y bueno yo creo que eso es lo más bonito porque como he dicho también es un acto pues muy tierno en el que se le da mucha participación cabida a los más jóvenes y la verdad que bueno es un acto pues que nos reconforta a todos los calandinos que nos prepara para vivir estos días tan especiales y la verdad que pues yo muy agradecido muy contento de toda la colaboración de toda la gente que es mucha para preparar este magnífico escenario y bueno yo la verdad que como alcalde pues estoy muy contento porque siempre que como he dicho que todos calandinos ponemos lo mejor de nosotros mismos y cada y se ve en cada uno de los actos en cada una de las actividades que se programan y eso para para calandas sobre todo pues es muy importante pues sí la verdad que siempre es un momento especial yo tengo si no pasa nada van a ser mis terceras semana santa mi tercera rompida de la hora y la verdad es que sólo de pensarlo me emociono y este año pues que duda cabe que también que hacerlo con joaquín amigo de toda vida hemos ido desde chicos hemos estado siempre juntos pues bueno la verdad que vivirlo también ese momento con esa persona con joaquín por ahora es que me emociono de pensarlo y pero bueno yo espero que haga buen tiempo y que lo podamos celebrar y que la gente disfrute porque como ya todo el mundo dice calanda es pasión así que repetir conmigo viva nuestra semana santa viva calanda